Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hola amigos de Bolivia Web TV, yo soy Caterina Wagner y a partir de este momento damos inicio a una edición especial de tu programa Conexión Bolivia. El día de hoy te mostraremos 100% moda en un show que es el más importante del país. Este show fue creado por el fotógrafo Pablo Manzoni y con el esfuerzo de los expertos en moda se ha llegado a convertir en la llamada mejor vitrina de tendencias y creaciones de moda del país. Esto es el Bolivia Moda, aquí en Conexión Bolivia. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que hubieran disfrutado de esta edición especial de esta espectacular pasarela donde se presentaron más de 50 maniquís entre hombres y mujeres y las mejores colecciones con los mejores diseñadores de todo el país. Esto fue Conexión Bolivia en el Bolivia Moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!